Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad universitaria. Hoy me dirijo a ustedes con el propósito de aclarar algunos puntos sobre la financiación de la universidad, de nuestra Universidad Nacional de Colombia y de las universidades públicas. Y de paso estoy haciendo un llamado para que podamos dialogar y entender entre todos el presupuesto y nos unamos para que logremos los objetivos que todos estamos soñando. El presupuesto de nuestra universidad tiene un déficit estructural, porque cuando se hizo la ley 30, se dijo que creceríamos de acuerdo al IPC. Cuando uno se dice que crece al IPC, quiere decir que está congelado. Durante todos los años, hasta el 2018, que hubo las movilizaciones de las universidades, las movilizaciones estudiantiles y de toda la comunidad universitaria para mejorar el presupuesto, fue la primera vez que, además del IPC, se colocaron unos puntos durante el pasado gobierno y se colocaron hasta el 4 o 5 por ciento, ese gobierno dijo que iba a hacer IPC más 5. Pero lo que ocurrió desde que se hace la ley 30 hasta hoy, fue que la universidad continúa con los mismos profesores que tenía cuando se hizo la ley 30, pero en cambio teníamos 26.000 estudiantes y hoy tenemos 60.000 estudiantes. ¿Y cómo hemos venido cubriendo todos estos gastos de la universidad? Los hemos venido cubriendo, por un lado, porque la mitad del presupuesto se fue reduciendo, el componente del Estado y del gobierno, pero finalmente del Estado, se fue reduciendo de tal manera que en este momento el recurso estatal es el 50 por ciento y nosotros generamos a través de actividades universitarias, de fomento, de funciones misionales, de acción de la comunidad académica, el otro 50 por ciento del presupuesto. Esto hace que apenas alcancemos a cubrir costos de algunas actividades de la universidad, pero estamos en déficit en laboratorios, déficits estructurales, tenemos problema de conectividad, tenemos el problema fundamental, 70 por ciento de las redes obsoletas, necesitamos mejorar nuestra infraestructura, los laboratorios, el problema de verdad es estructural. Por otro lado, hemos venido trabajando y veníamos trabajando con el Ministerio de Educación y seguiremos haciéndolo para reformar el artículo 86 y 87 de la ley 30. Aquí ya se han logrado avances. Tres fundamentalmente que ya se habían logrado eran no indexar con base en el IPC, sino con índice de costos de la educación superior que va alrededor de tres puntos más por encima del IPC. Por otro lado, que se reconociera la producción académica de los profesores y además que se cuantificara realmente cuánto nos cuesta a cada estudiante para que por gratuidad sea reconocido lo justo y se gire directamente a las universidades y lo demás se regula a través de algún decreto especial que se haga. Por esto es muy importante que sigamos trabajando juntos, aclarando y mirando si logramos. Tenemos que lograr este cambio para lograr la sostenibilidad de la universidad. También tengo que decir que lo que se ha prometido se ha cumplido, pero es que eso es muy poco realmente para lo que requerimos las universidades públicas, que estuvimos congeladas en recursos y aumentando en trabajo y en estudiantes durante todo el tiempo. Por eso los invito a trabajar juntos, a que lo hagamos como lo hicimos en el 2018 y esto va a ser muy importante para el país, para la formación de nuestros jóvenes y para nuestro crecimiento también. Pues muchas gracias a todos y a trabajar juntos. Gracias.